y feliz maravilla hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal mi nombre es Moisés y el reto es que no te pierdas en el dia de hoy vamos a volar donde es corazón para mexico y lo vamos a volar en un lugar super super diferente y un lugar no muy peculiar ni muy común entonces asi que como puedes hacer un paneo estamos en la orilla de la playa entonces vamos a volar aqui en la playa me hubiera gustado muchisimo que la brisa estuviera apuntando para el agua pero parece como que esta para aca bueno vamos a ver como lo hacemos y espero que esto quede bien chido ahora le estamos haciendo los penultos y 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 ¡Qué bonita! Ahora sí. Ahora sí. Chau, besito. 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 Chau, besito.